Bueno, pues acabamos de tener un taller de alquileres organizado por Oficina de Vivienda de Madrid y Vivienda Centro, entonces bueno, lo que hemos estado hablando un poco de los recursos que tenemos a nivel legal para hoy en día pelear por los derechos del inquilino. Hoy en día en nuestro país lo que hemos estado viendo y poniendo en común experiencias de personas que han sido desahuciadas y personas que han pasado por todo el proceso de desahucio de alquiler, hemos estado poniendo en común todos los recursos que hay para poder afrontarlo de una forma legal. Las conclusiones de esto es que no tenemos muchos mecanismos legales para defender los derechos a la vivienda digna del inquilino como sí se han generado, por ejemplo, en casos de ejecuciones hipotecarias a lo largo de estos años y entonces lo que queremos hacer es lanzar una campaña, incluyendo a todas las asambleas de barrio de Madrid y grupos de trabajo que estamos trabajando por la vivienda digna para lanzar una campaña de derechos de inquilino. Un poco la idea que tenemos y lo que sentimos es que parece que por no haber decidido meterte en una hipoteca no tienes derecho a una vivienda digna y que realmente estás completamente desahuciado, no tienes ningún mecanismo legal ni social muchas veces para enfrentarte a ello. Entonces estamos lanzando una campaña de derechos de inquilinos que se va a desarrollar a lo largo de estas semanas en el que queremos mostrar primero la situación del alquiler en este país, esta situación que se empeoró a raíz del desahucio express introducido por Carmen Chacón y que hace que realmente desde un primer impago en un periodo de menos de un mes pueda ser puesto en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional, con una vivienda pública totalmente inexistente y encima en proceso de desmantelación, de desmantelamiento total y por otra parte con unas hipotecas muy difícilmente conseguibles y con un mercado de la vivienda como el que tenemos hoy en día que hace que realmente no haya alternativa habitacional para la mayoría de las personas.